Al hola mis furros y no furros, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Limits Oh si, oh si, en el capítulo anterior estuvimos haciendo el chequeo médico con Pierre Descubrimos que nuestro padre si está aquí viviendo en este mundo Ahora la duda es si está vivo o no, eso ya es otra historia De ahí Pierre nos dijo, ok te enseñaré a usar el orbe ¿Qué pasó? Nuestro prota dijo, jaja me distraigo Bueno en realidad no fue culpa, se distraigo solamente porque Gran y Roderick que es este que tenemos aquí Lo distrajeron y por fin conocimos al último interés amoroso de este juego Así que bueno, toca ver qué sucederá, qué misterios habrá Pero hoy tu gran noche Pero bueno, sin más dilación, vamos a iniciar con esto Bueno, muchas gracias Roderick Tengo un problema, crío Tú te ves mejor cuando sonríes Sí, sí, gracias ¿Por qué sigues haciendo eso? Eso es tan vergonzoso No estaré sorprendido si mis mejillas están como una bola de disco justo ahora Algo más... ¿Tú sabes cuándo ellos regresarán? ¿Te refieres a Gran o tu amigo Leon? Ambos No tengo ni puñetera idea Maravilloso ¿Tú quieres que me vaya tan malamente ya? Tú, tú Ni siquiera hemos hablado sobre, sobre nada Eh, no, no, no es eso Solamente estoy preocupado sobre mi amigo Leon Y lo que sea si él terminó herido o algo El lobo rompe hacia la risa No creo que necesitas preocuparte sobre ese... Sobre algo de ese hombre aquí, Groot ¿Estás seguro de que él se fue sin ningún rasguño? Aún así, la explosión le mandó bastante lejos Pero él parecía bien cuando él se levantó Tú eres un usuario de orbe, ¿cierto? No voy a mentirte La explosión me hundió bastante miedo Eh, lo siento por eso Perdí la concentración De cualquier manera El león estaba más de lejos que preocupado contigo Estando que por sí mismo ¿Qué es lo que él es para ti? Eh, relativamente perdida de lo largo ¿Tu novio? ¿No, novio? Oh, no, 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 no No es nada como eso Solamente me encontré con él el otro día De cualquier manera Oh, ¿estás tú interesado en él entonces? Porque yo creo que él podría estar Yo, ah... ¿Eres tan fácil de provocar? Tú no estoy bromeando Tú no tienes que responder nada de eso Pero, ¿por qué él se va contigo? No sé seguro si se me es permitido distribuir esta información Pero, digamos que él solamente sabe dónde mi padre está ¿Acaso perdiste a tu padre? En una manera, sí ¿Te importaría compartirme tu travesía con tu... Tu travesía, tu historia con tu nuevo compañero? No presiones aún así Siéntate libre de decir que no Él me contó un resumen de qué sucedió Pero él nunca me mencionó nada sobre tu padre Hmm, ¿debería realmente decirle a este extraño algo como esto? Pues claro que sí, Groot Porque este extraño, Roderick Es tu interés amoroso Es la primera ruta que haremos para este canal Con referente a Limits Let's go Pues solamente... Pienso solamente en el jefe El señor Oppenheimer Y quizás Sally saben sobre esto No puedo recordar si Gran es advertido de ello Y definitivamente no creo que Dave sepa Hablando de Dave Me preguntó cómo le estará yendo a él Eso se ve arriesgado Pero realmente eso importa Es como que me está exponiendo algo sensibles secretos Realmente es una historia sobre mi padre Realmente no hay daño sobre eso Vamos a contarle Confianza sobre todo Creo que le contaré Él es un amigo de Gran Así que él debería ser al menos un poco merecedor de confianza No sé seguro por qué estoy dejando tal nivel de confianza sobre Gran Pero él fue la primera persona que me encontré en este mundo Y él realmente ha sido amable conmigo tan de lejos Eso debería serle bastante un nicho de seguridad Para confiar, ¿cierto? De acuerdo, te contaré un poco sobre ello Y así pasaron las horas, ¿no? Con un salto el lobo se vuelve más cercano a ti Dejando solo un pequeño paso entre tú y el canino Tú ligeramente puedes sentir su olor sudoroso Es extrañadamente intoxicante Dios mío Bueno, adelante, estoy escuchando Sí, por supuesto Sobre mi padre Por los siguientes par de minutos Tú le das al canino azul Un registro de tu historial con tu padre Él parece bastante engrosado en tu explicación Mientras se da cuenta Hacia tu noticia Noticiándose algo en su rostro Tus orejas caen Y de alguna manera Tiene una expresión dolorosa Y te da una ligera idea De que tu tema debe ser de alguna manera relacionado hacia él La expresión solamente dura Por un rato antes de que él regrese a su sonrisa usual Gracias por compartirla, creo Lo siento, lamento escuchar por lo que has pasado aún así No puedo decir que pueda relacionarme bastante a eso Pero de alguna manera Casi golpeó bastante cerca a casa ¿Ah? ¿Te molestaría compartirlo conmigo? Yo... No sé si yo pueda Sé que tú ya me has contado un poco sobre tu padre Y así que... Yo esperaría que hiciera lo mismo Pero... Yo... Es realmente un tema doloroso Que no estoy seguro si estoy realmente para compartirlo aún Lo siento, pero quizás otro día Ah, ya veo Está bien, lo entiendo Gracias Así que... ¿Qué es exactamente eso después de que caí inconsciente? Oh, hombre Fue bastante intenso Las manos estuvieron... Estaban tirándose Y poses levantadas Afortunadamente No había nadie alrededor De otra manera Las cosas podría haberse... Quedado de proporciones incluso más Horribles ¿Fue realmente tan malo? Sí, lo fue Fue corriendo hacia ti ¿Hacia qué sucedió? Wow Un corto después de... O sea, me iba a decir... Que me iba a decir lo que sucedió después Un corto... Corto, pero después de que cayeras inconsciente A ver, ¿qué pasó? Oh, un recuerdo Vaya por Dios ¿Qué demonios está pasando aquí? El león está... Agarrando su abdomen con una de sus manos Parece como que fue algo lastimado de la explosión repentina Lo siento por molestarles, este, civiles No solamente tuvimos un pequeño accidente Por favor, ¿podrías moveros? ¿Tú llamas a esto, pequeño? ¡Gruder está literalmente en el suelo, tú, maniático! ¿Qué demonios pasa con... ¿Qué demonios hiciste que sea él? ¡Wow! El tigre... Cegado por la furia Se mueve hacia... El león La león golpe El león por otra mano Simplemente... Quita el polvo de su camiseta Y se reajusta su corbata Parecía no molestado por la confrontación... Física ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Gran! ¡Calma! Oh, ahora recuerdo Tú eres este uno de sus amigos ¿Sí? Creo que... Vagamente nos conocimos ayer en el apartamento de policías ¡Responde mi pregunta, maldita sea! Esto no es nada de tu preocupación, tigre Por favor Ve fuera de tu camino Le aseguraré de que él será bien cuidado ¿Nada de mi asunto? Esa es la última vez que comprobé Grud se supone que está permaneciendo en el departamento de policías Perdón, le estaba poniendo otra voz Y ahora él está aquí con un extraño Despatarramado en el suelo Y vagamente respirando Ya El tigre furiosamente apunta hacia Grud Al Grud, el cuerpo inconsciente de Grud Que diga Sus dientes están saliendo más Contra el otro Y él parece listo para morder Si estás preocupado sobre él Este bajo Si estás preocupado sobre él Estando bajo aprobación Él ya tuvo los documentos Documentos cubiertos para ello El señor Frostberg fue lo suficientemente amable Para ir de acuerdo con este acuerdo ¿Documentos? ¿Qué demonios el jefe estaba pensando? El tigre cambia de sus profundos Tiene un cambio hacia sus ojos azules profundos hacia Grud Con una mezcla de terror y preocupación Y después de un momento Sus ojos se atrapan a algo ¿No es eso un orbe? ¿Estabas enseñándole sobre el orbe? Esas cosas son puñeteramente peligrosas No me pregunto por qué él está en un mal estado El crío es literalmente de nuevo en este mundo Él no sabe nada sobre el orbe ¿Qué demonios pasa contigo? De nuevo Esto no es nada de tus asuntos, tigre Tan de lejos como estoy advertido Los dos de ustedes son los... Son... Solamente dos de ustedes que son sus únicos compañeros ¿Qué demonios? ¿Por qué tú? El tigre levanta su poño Listo para lanzarse hacia el león Antes de eso, como sea Su compañero azul Agarra... La agarra bajo los brazos Manteniéndole firmemente ¡Eh, eh, chichis, gran! Tú estás entrando incómodamente agresivo Esto no es como... Suele ser colega ¡Yo! ¡Arr! ¿No se da cuenta lo que le estaba haciendo el tigre? Toma una respiración profunda ¿Puedes dejarme ir ahora? Tú no vas a arrepentidamente saltar hacia él después de que te dejes, ¿cierto? Solo déjame ir Por favor ¡Vale! Si la advertencia Groot Empieza a toser Sae rastros de sangre saliendo de su boca Y llenando su... Su cuerpo con... Su rostro con sangre Como si fuera en pista Los tres de ellos corrieron hacia el cuerpo ¡Oh, mierda! Señor York ¡Groot! Necesitamos limpiar la sangre de su rostro Antes de que éste se seque El lobo sacó... Quita su camiseta afuera Eh... ¿Qué estás haciendo? Eh... Voy a usar mi camiseta para... Sacar su sangre ¿Qué? ¡Tu camiseta está sucia! ¡No hagas eso! Bueno, ¿tú tienes una mejor opción? Hmm... Mi disculpa, señor lobo Parece como que me he perdido... Como que tengo que... He perdido mi... Parece como que he perdido mi... No sé qué sea Está coloc... O sea, mi pañuelo Está colocado ya Eso servirá, básicamente Con camiseta en mano El lobo comienza a gentilmente Secar la sangre del rostro de Groot Tomando extra cuidado De no usar ninguna fuerza innecesaria El león por otra mano Gentilmente mantiene la cabeza de Groot En posición de ayudar al lobo A limpiar la sangre ¡Ahí vamos! Hmm... Muchas gracias, señor lobo Realmente aprecio el gesto No se preocupe ¡Chu! Hmm... Necesitamos moverle ¿Qué? ¿A dónde? A algún lugar que tenga experiencia médica No creo que sea seguro hacer eso ¿Qué pasa si él está herido O se han roto los huesos? Nos habríamos arriesgado A causarle incluso más dolor Podríamos solamente esperar un poco Y ver hasta que él se despierte Entonces, si no No podemos solamente traer un equipo médico O algo para que lo recojan Hmm... Roderick ¿Tú trajes de tu teléfono contigo? Necesito llamar a alguien ¿Ah? ¿No supone que tú fuese Que me dijera Que pusiera mi teléfono Lejos con el tuyo? Adentro de... 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 De tu moto Dentro de tu moto ¡Mierda! Tienes razón Hmm... ¿Puedes hacerme un favor Y mirar por Google Mientras voy por mi teléfono? ¿Me aseguraré de traerte Una camisa de respaldo Y una botella de agua? Eh, sí colega No hay prisas Gracias Regresaré pronto Con eso el tigre Se impulsa Levantándose sobre sus patas Antes de romper Un tratamiento Hacia el estacionamiento Sí Si tampoco te molesta Señor Lobo ¿Pero podrías tú De alguna manera Mirar al señor York Por mí? Necesito mirar Por algo de equipamiento Médico Preferiblemente A un kit De primeros auxilios Solo en caso De que la condición Peore una vez Que él despierte Ah ¿Te refieres a Groot? Precisamente Oh sí Puedo hacerlo Puedo hacer eso Grandullón Sí Por supuesto Tienes mi agradecimiento Jeje También Lo siento Por el comportamiento De mi amigo Más temprano Él puede ser Bastante Protector Él Usualmente De esta manera Pero creo que Algo Algo golpeó Bastante cerca De Algo golpeándole Un poco Bastante cerca A casa Cuando él lo vio Olvídalo Ya veo Gracias por aclarar Eso por mí Antes de que me vaya Puedo tener Tu nombre Ah Tú puedes llamarme Roderick Y tú puedes Llamarme Pierre Muchas gracias De nuevo Roderick Con un sacudimiento De mano El león Se levanta Y Camina lejos Solamente Espero que Todo esté Bien Y eso fue Lo que pasó Básicamente Y eso fue Lo que sucedió Más o menos De cualquier Manera Grud ¿Estás bien? Wow Nunca pensé Que algo como Eso podría suceder Esto es todo Mi culpa Si no hubiera perdido Mi concentración Entonces Con una mano Colocándose En tu rostro Tú Si le dices En su mente Soyosa Este Un poco Después de aligerarte Entonces Quizás Aquellos dos No tendrían Que odiárselo Uno al otro ¿A qué te refieres? Si hubiera mantenido Mi concentración Ahí entonces 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 el incidente No hubiera sucedido Perdí mi concentración Lo cual fue La única cosa Que mi mentor Me dijo Que no perdiera Y ni siquiera Pude hacer eso El lobo Inseguro De cómo responder Este Se acerca Hacia ti Tu gran brazo Se pone alrededor De tu hombro Y gentilmente Lo que te Poniéndote En una En una En un latidor En un abrazo O algo así Todo se queda En silencio Con solamente El sonido De las pájaras Sonando en el aire Después de un rato Tu respiración Se vuelve Más tranquila Y las lágrimas Paran de bajar Por tu rostro Creo que estoy bien Ahora Con un último Gentil Toqueteo En tu hombro El lobo Te libera Y regresa Hacia su punto Anterior Tu lo estás ¿Tú lo estás haciendo Bien Grud? Todos Cometen Errores Incluso Juraría Que podemos Aprender Más De ello Aparte Todos Seguimos Vivos ¿Cierto? Pequeñas Heridas Aquí Y allá Podrían Estar Bien Y probablemente No detendrán A nadie Así que Trata De no Sobre Esfrazarte Demasiado Y Seca Aquellas Lágrimas De tu rostro Antes De que Gran Regrese Tú no quieres Que él Pienses Que Tú no quieres Que él Piense Que eres Un bebé Llorón Ahora O sí Che Supongo Que sos En la verdad No puedo creer Que he llorado Por segunda Vez Este hoy Tú Una sonrisa Lentamente Formándose En tu rostro Tú secas Las lágrimas De tu rostro Con tus mangas Hombre Apesto Solamente Me he dado cuenta De que han pasado Un par de días Desde que tomé Una ducha Si realmente Siendo Esperando Ser capaz De tomar Una Pronto Tú Haces Un suspiro Profundo Mientras que Tu mirada Preciosamente Se coloca Sobre el lago ¿Hay algo Que te moleste Groot? No es nada Solamente No he tenido La oportunidad De tomar Una buena Ducha Bueno Tú sabes Por qué Viniendo A pensar En ello Tú Hueles Un poco Raro ¿Por qué Tiene sentido Porque Tú Estás Bastante Oloroso Lo sé No necesitas Decírmelo Dos veces Ey Tú tienes Que decirme Eso Yo podría Darte Enseñarte Solamente Lo que Las personas Tú tienes Que Contarme Eso Podría Podría Decirte De que De que Tú Es Personas Siempre Huelen Como Desde Desde que Tú No eres Alrededor De aquí Todo No Soy Un buen Este Embajador Para mi Mundo O Sí No Tú eres Un embajador Oloroso Con Sonrisa Le das Al lobo Un juguetón Golpe El canino Sonríe Con Este Dientecito Tonto Afuera ¿También te das de cuenta Que su cola Se está Meneando Bastante Rápido Detrás De él Eso es Bastante Lindo ¿Acaso Se das de cuenta De que Lo que Está Haciendo ¿Acaso Tu cola Tiene Mente Propia O Algo Así ¿Hola? ¿Hola? El lobo Mira Sobre su espalda Y ve que Su cola Está Meneándose Salvajemente Con Haciendo Al aire ¿Qué de mo- El canino Usa Sus manos Para aguantar La cola En el lugar Su rostro Se está Sonrojando Con Un sombrío De rosa Olvida Que viste Algo Vale Supongo Que solamente Tendremos Esperar Hasta que Ellos Regresen ¿Cierto? Ese es el plan Aun así Empiezo A tener Hambre Te daría Un bocadillo Si tuviera Uno Conmigo Lo siento Está bien Solamente Tendré Algo Para comer Después De que Cuide De ti Todos Ustedes Pasaron Juntos Por un par De minutos Mirando Hacia El lago En silencio El lobo Estaba Golpeando Sus dedos Sobre La superficie De madera Del asiento Entonces El tigre Y el león Regresaron Les tomó Demasiado Tiempo Te tomó Bastante Tiempo Grand No pude Evitarlo El estacionamiento Estaba de alguna Manera Lejos Desde aquí De cualquier Manera Aquí está Tu camiseta Bien El tigre Le tira Una camiseta Bastante similar Hacia el lobo Y el lobo La atrapa Con una mano Gracias colega Bien Hoy Aquí hay algo de agua Para ti Groot Estoy agradecido De ver que estás bien El tigre Te da una pequeña botella Lo cual tú Graciamente Aceptas Como te estás sintiendo Gracias Gran Me estoy sintiendo bien Tú retorces Este La Retorces La tapadera La botella Antes de que Tú Tragues La mitad Del contenido Ah Eso Golpea El punto Esto Podría Ser Este Este Gran Bocón No te ha dado Ningún problema O si De que Estás Hablando El tigre Rápidamente Cubre El hocico Del lobo Con una mano Atatatata Dejemos Que Groot Hable Por si Mismo ¿Te Refieres A Roderick? Oh El ha sido Genial Con un molesto Gruñido El canino Fuerza A remover La mano Del tigre Mientras que El tigre No pone Resistencia Ble Tus manos Están sudorosas Lo siento Casi es Una sorpresa Placentera De que Totalmente Te comportaras Esta ocasión ¿A qué te Te refieres? Yo siempre Tengo mi mejor Comportamiento Cierto Ejem Señor York Espero de que Tú no hayas Estado sufriendo Ninguna Herida Permanente ¿Hay alguna Parte de tu cuerpo Que requiera Alguna atención Médica? Oh Creo que estoy Bien señor Oppenheimer Estaba bastante Sediento antes Pero creo que Estoy bien Ahora No puedo Mentirlo Nací Un buen Rescanso Y una ducha Suena bastante Bien justo Ahora En este caso Ven Conmigo a mi casa Y puedes tomar Una ducha cálida Antes de que Te deje caer De regreso En la estación De policías ¿Cómo suena eso? Eso suena Wow Aguántalo Ahí No hay manera De que vaya Dejar a Groot No hay ninguna Manera de que Te deje ir Groot Contigo Después de lo que Acaba de suceder Él estará Viniendo con nosotros No creo que haya Suficiente espacio Para los tres Si se trata de eso Tu moto es genial Y todo Pero dos personas Para nuestro tamaño Pero para dos personas De nuestro tamaño Y él realmente Sería presionar ¿No lo crees? No No te equivoques Conmigo Estoy bien con Groot Viniendo con nosotros Está bien Estaba planeando Pedirle a Dave Que él nos recogiera En su coche Bueno Todo bien Entonces Con todo el debido Respeto Tigre ¿El señor York Estará viniendo Conmigo? ¿Y dejar a este Peligrar su vida De nuevo? No creo eso León Déjame recordarte De que eso fue Un accidente Desafortunado Y francamente No es nada De tus Asuntos Oh vaya Un puñetero Accidente Si tú me lo Preguntas Oh my god No me hagan Esto Por Dios La atmósfera Alrededor Se sentía Bastante pesada El tigre Estaba Levantando Alzando Los dientes Sus ojos azules Miraban Hacia Hacia León Sin quitar La mirada Dios Mío ¿Qué demonios Está sucediendo? Vaya Por Dios Molestos Molesto Como los dos Estaban Llevando la situación El lobo Hace su movimiento Chicos Han actuado Como niños Venga Son mejores Que esto Mis disculpas No estoy seguro De Que es lo que Va a venir No que se Me metió Lo siento Quizás En vez de Insistir En pelear El uno Al otro Como niños ¿Qué sobre Solamente pedirle A Groot Sobre Qué es lo que Quiere hacer? Ah Es verdad Pregúntenle A Groot Cabrones Hay un ligero Momento De silencio Supongo Que eso Sería La manera Más fácil De resolver Esta situación ¿Y qué sobre Ti Grant? Supongo Que estoy Bien Con ello Genial Está colocado Entonces Todos ustedes A lo mejor Que no se molesten Con el uno Al otro O con Groot Después de que Haga su decisión Como esperaba Eh Sí Lo entiendo Bueno Bueno Entonces ¿Qué sobre A Groot? ¿Dónde Quieres ir? ¿Ah? ¿Ah? Oh Mierda ¿Tengo que Hacer una elección? No soy Realmente Seguro A quién Elegir Haz tu elección ¿Cómo? ¡Ay No! Vaya Por Dios Tengo que Elegir Entre Un tigre O un león Vaya Por Dios Vaya Por Dios Dios Mío Bueno Ya que Anteriormente Nuestro Querido Groot Tenía Pensado Llevarse A Grand Supongo Que sería Justo Que vayamos Con Grand En esta ocasión Vayamos Con Grand Ya con Pierre Iré Cuando sea El momento De su Rota Gran Seleccionado ¿Eso es Bueno o Malo? Creo que Iré Con Grand Señor Opeheimer Lo siento Eso Coloca Todo Entonces De gracia De que Tú Tengas Algo De Sentido Común En Tigre ¡Ey! ¿Qué Supone Que Eso Significa? Nada ¿Tú Estabas Bromeando? Si es lo que Tú deseas Entonces Será así Sin importar que Necesito agradecerte Señor York Por venir Conmigo Hoy Estoy Terriblemente Arrepentido Por lo que Sucedió Espero que Tú puedas Perdonarme No 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 Te preocupes Por ello Señor Opeheimer Muchas Gracias Por ayudarme También Realmente Lo Aprecio Si Algo Yo Debería Ser Que Se Disculpe He Aprendido Un montón De Cosas De Ti Así Que Gracias Mi Placer Señor York El León Lecine Su Mano Y Te Ofrece Un Conseguimiento De Mano Tomas La Calidad De De Mano Educadamente Aceptando Su La Oferta El Debería de ir en mi camino Ahora Cuídate Señor York Nos veremos el uno al otro De nuevo Mañana ¿Mañana? Si Estaré visitando el departamento De policía Para atender el papeleo Referente a ti No te preocupes Sobre eso Debería tomar cuidado De todo Es realmente generoso De ti Señor Opeheimer Muchas Gracias De nuevo Es mi placer Buen día Hacia ti Señor Roderick Y Señor Tigre Por favor Asegurar la seguridad Al señor York Muchas Gracias En adelanto Si cualquier cosa sucediera Hacia él Por favor Llamar a mi número Podría darles Eh Podría Podría Dárselo esto Al señor York Sí mismo Pero él no tiene Ningún teléfono Con él Gracias El león le da al lobo Una pequeña cartita De Tarjeta de negocio Y Los ojos del obvio Se abren de golpe Con una sonrisa lentamente Formándose en su rostro Es cierto No te preocupes Él está en manos seguras Adiós Adiós Pierre Vaya por Dios Con una sonrisa Y una ola El león Se gira Y se aleja Su cola Se permanece Moviéndose en el aire Mientras él se va Tal hombre Respetable No es así Juraría que había Escuchado de él En algún lado antes Tú eres bastante afortunado Afortunado Tener a alguien Que vigile sobre ti Groot Supongo que lo soy Como sea el caso Al menos Groot Está seguro ahora ¿Cómo lo estás manteniendo De cualquier manera? Y lo siento Que las cosas Se posicionan un poco Acaloradas Más temprano Me estoy sintiendo bien Muchas gracias por preguntar Y para ser honesto Contigo Gran Me siento como que La situación Podría haber sido Lidiado mejor Ya Pero no Se tenían que poner A pelear ¿Verdad? Pinches Pelea de gatos Dios mío Tú fuiste Tú dabas Mucho miedo Yo Me fui un poquito Sobre la borda ¿No es así? Lo siento Lo siento Por asustarte Groot Estoy bien Aún así Necesito preguntar ¿Por qué reaccionaste De esa forma? ¿Acaso Tengo algo O algo Que hice Contigo Algo Que pasó Antes que seas capaz De terminar Tu sentencia El tigre Levanta su vano Levantando Que te detengas Si Y solamente Dejémoslo así De acuerdo Lo siento Hay un momento De silencio Así que ¿Cuál es el plan Ahora colega? ¿Vas a llamar Al dragón amigo? Oh cierto Dame un segundo Oh Y aquí está Tu teléfono El tigre Tira el teléfono Hacia el medio Advertido Lobo Quien tambalea Antes de Sucesivamente Capturar el teléfono En sus manos Ey ¿Por qué fue eso? Mi teléfono Casi se volvió En En mierda Y Y ruptura Solamente Solamente es el pago Por todas Aquellas veces Que tu tiras Las cosas Hacia mi Aparte Sé cuánto Te gusta Jugar Este Fetch ¿Qué demor Atraparla? No la escuches Groot El tigre Está mintiendo ¿Ah sí? ¿Quieres que le muestre? Con rapidez El lobo Sulta hacia el tigre Cerrando la boca Cerrándole la boca Al tigre Con una pata El tigre Pone Pone Poco Un pequeño esfuerzo De resistencia Sí, sí, sí Necesitamos escuchar Sobre el resto Fuera de mí Tú, pendejo Tus patas apestan Solo si te rindes Oh No voy a No voy a dejarme caer Ah El lobo Empuja su cabeza Hacia Empuja y regresa Su mano Con Con rapidez Antes de Frenicamente acariciar El lado de su Acariciar un lado De su pantalón O algo así Ah Colega ¿Qué demonios? Tú Dejaste todo Tu sudor Sobre Sobre mi mano Tu saliva Con una sonrisa El tigre Seca su boca Con su mano masiva Eso es lo que Tú tienes Quizás Tú no cubrirá Tú no puedas Cubrir mi boca Con tu sudor Con tu sudor A su mano La próxima vez Oh ¿Habrá una próxima? Tú sabes Qué Olvídalo Uy Lo siento por eso Groot Solamente estuvimos Solo estamos Este Bromeando alrededor Ah Está bien Pensé Eso fue bastante Entretenido La verdad Mi mano está Toda cubierta Con saliva De gato ¿Y tú piensas Que eso fue Entretenido? No creo que No pensaba Que tú fueras El tipo De chico De tipo Groot Espera ¿Qué? Solo bromeo ¿Qué necesitas Este mirarte Tan mortificado? Ah El lobo Se vuelve Más cerca A ti Coloca su brazo Alrededor de tu Hombro Y él Se Te susurra Tú puedes sentir Su Constitución Reposando Contra ti Su esencia Sudorosa Entrando En tus Fosas Nasales Ahora sí Hazme Saber Cómo tú Realmente Te sientes Sobre ello Ah Él Él va Con un gentil Susurro Enviéndote Una sensación De escalofríos Hacia tu cuerpo Tú no puedes evitar Pero sonrojarte Mientras tratas De quitar Tu mirada Lejos de él Ah ¿Qué es este chico? Uno muy ligón Te acaba de quitar La camiseta de nuevo Después de un rápido En tu hombro Él Él Retira su brazo Y regresa A su posición original Ah Pero ¿Por qué se quitó La camiseta? Es como los Es como los Este Hombres lobos De crepúsculo ¿No? Que En una escena Tienen la camiseta Y en otra escena Ya no la tienen ¿Qué es lo que hiciste? Esta vez Tu Tu bocón Oh No te preocupes Sobre ello Catote Tú probablemente Deberías ignorar Lo que sea Que te he dicho Grut Confíame Es mejor A la larga ¿Qué es lo que Estás implicando? Una sonrisa Aún plasmada En su rostro El tigre Levanta los hombros Antes de sacar Su teléfono A su bolsillo Eh Recordaré esto De cualquier manera Dame un momento Para llamar a Dave Hmm Ah Hola Dave Eh si Soy yo Dave Ese eres tú Grant ¿Qué pasa? Algunas cosas locas Acaban de suceder Y quería preguntarte Si podías Venir aquí A recogernos Hmm Recogerte Ah ¿Quién eres tú Y Con quién estás Y dónde? Estamos en el parque Estoy en el inicio Y solamente estoy yo Con mi compañero De cuarto Entonces Me encontré Con Grut Mientras estaba En nuestro camino A casa Oh ¿Estás con Grut? ¿Cómo le está Llevando? ¿Él Tuvo su Aprobación Finalizada? Él Está bien Justo ahora Creo Pero algo Grande sucedió Y bueno Él estará con nosotros Un poco más Te diré más Sobre ello Más tarde Eh Traje mi moto Conmigo Así que Podría estar bien Si Ok Lo entiendo ahora ¿Quién ahora? ¿Tú necesitas que yo Venga a recoger Los chicos Desde que no hay Suficiente espacio Para traer a Grut Contigo? Eh Si ¿Está eso bien? Hmm Estoy un poco Ocupado en el momento Pero dame unos Cuantos minutos Si estaré de camino Oh Y tú Podrías definitivamente Deberme Una por esta Si, si Eso estará bien Gracias Dave Tú eres el mejor De acuerdo Nos vemos Y dile a Grut Que dije hola Ok Así que le estará viniendo ¿Cierto? Ah mira Ya se volvió a poner la camisa ¿Ven? Es como los de Como los de Pinche Crepúsculo Tienen la camisa Un momento Y luego ya no la tienen Y luego la vuelven Y ya no la tienen Y la tienen Y no la tienen Y así Repetidamente Sin final Eh si El dijo que Él estará pronto Con tanto como él pueda Oh Y el dijo Que te dijera Hola Si a ti Grut Oh Ya veo Gracias por hacérmelo saber Eso es dulce Ah Supongo que debemos hacer Nuestro camino de regreso Al estacionamiento No hay punto De permanecer Alrededor de aquí A menos que Vendamos a tener Un picnic Así que venga Grut Tú sigues podiendo Caminar ¿Cierto? ¿O preferirías Tener a este Gran lobote Cargándote En su espalda? Ah Justamente advertido Mi pelaje Está un poco Sudoroso Hmm Tú no vas En serio En aceptar su oferta ¿Si Grut? Déjalo sol Eh Dejándolo solo Considerándolo Ah Es una oferta Tentadora Hmm No puedo mentir Estoy interesado Pero debo controlarme Gracias Pero no gracias Creo que estaré bien Caminando La oferta Seguirá en pie Si sigues interesado Hmm Sabio como siempre Solamente estoy tratando De ser este amable Eso seguro Que lo eres Solamente Vayámonos El estacionamiento Está Por ese camino ¿No? Vale Los tres de ustedes Hacen su camino Hacia el estacionamiento En el camino Nada interesante Sucedió Más allá de Ocasionales Comentarios Del lobo Diciendo que Él tiene hambre Dios mío Estamos A Es sobre Diez minutos De caminante Antes de que Pueda Llegáis Al estacionamiento Y teniéndose En una Con una moto Parcada Bastante familiar Relativamente cerca De ello Hmm Debería estar aquí En cualquier momento Ahora Puedo seguir relajándonos Mientras tanto Suena bien para mi Con eso El lobo Se pone en lo alto De Esta motocicleta Colorida De color negro Dosando que Todo el vehículo Se sacuda Por un momento Hey Cuidado Lo siento Hey Groot ¿Quieres venir aquí Sentarte? Hay espacio En la espalda En la parte Trasera ¿Qué sobre Y sobre Grand El solamente Puede estar Parado Eres un chico Grande El estará Bien No 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 Crio Tu Ocicón O Gran Moffeta ¿Estás seguro? Con esa actitud La gente Podría Equivocarse Con Uno Contigo ¿Ah Si? ¿Dios Podrían Equivocarse Con esto? Ah El tigre mueve su mano Para apuntar sobre Su cuerpo entero Hm Chico como Un Niño Eso es más como Hm Bueno Tú tienes un pito ¿Cierto? Yo soy bastante seguro De que he tomado una mirada O dos Sobre eso antes Oh ¿Has estado espiándome? Tú eres mi compañero De cuarto Eso tendría que suceder En algún punto Aparte No hay nada De que tener vergüenza Tú tienes uno Bastante Eh Eh Ey Ch Cuidado lo que dices Tenemos compañía aquí Hm ¿Qué pasa del que hay de malo? Gros es un adulto No hay nada De tener vergüenza Sobre ello Ah Si Supongo Es un poco Privato Para compartir Con un nuevo amigo ¿No así? ¿Cierto? ¿Ves? El crío está de acuerdo Eso no es el punto Eso no es el punto Solo no lo digas Hable sobre estas cosas Colega ¿Ah? No es como que Sea un secreto No así ¿O lo es? Pero supongo que me tendré Justo aquí Gros Gros Ligeramente avergonzado Por el tema El tigre Pone una mano Detrás de su cabeza Y Mirando Sobre El estacionamiento Inseguro De cómo reaccionar Tú simplemente Permaneces ahí Incómodamente Mirándose el cielo Así que ¿Qué es lo que Vamos a hacer Con tu moto? ¿Qué tipo De pregunta Tonta es eso? Por supuesto Que voy a traerla Conmigo Lo sé Lo sé Pero supuse que Desde que tu madragón amigo Está viniendo aquí Tú estarás viniendo Solo Bueno Si En mi moto ¿Por qué es tan Duro de entenderlo? ¿Sabes qué? Olvida que pregunté ¿A cómo significa Que puedo sentarme En el coche de Dave? Si tú quieres Solamente asegúrate De traer tu casco Contigo En así Y asegúrate De pedirle Primero El plan Originalmente Era dejar que Gros Fuera con Dave Desde que él está herido Y probablemente Sigue estándolo Él parece Como que Él parece Como que Podría Llover Justo como Lloviera Sobre mí Algo así Quizás Pero creo que Será mejor Ir con lo seguro Que lamentar ¿Pero qué pasa Si él quiere ir contigo? ¿Podrías rechazarlo? Oh Si Si Él quiere hacerlo No me molestaría Estar con él ¿Escuchaste eso Groot? El gato está dejándote Que conduzcas con él Gracias Pensaré sobre ello Tan tentador Y por supuesto Siéntete libre Sentarte al lado de mí Si tú quieres Estoy planeando En Ir con Dave Por esta vez O si tú prefieres Puedes Este Ir Este Adelante Si tú gustas Yo estaré sentándome Atrás Con una sonrisa Tímida El lobo Pestañece a ti Ok Gracias Dios mío Aquí todo el mundo Se está tratando De llegar al Groot De cualquier manera Me estaba preguntando Oh Olvídalo Creo que Ese es el coche De Dave viniendo Oh Genial Un vehículo Bastante familiar Se tiene enfrente De ustedes tres La ventana del coche Lentamente se mueve Para abajo Revelando un sonriente Y familiar Rostro rojo Ey Que vole La puerta Se abre de repente Y el dragón Sale fuera del vehículo Con una ola El dragón Os saluda Ey Ahí Groot ¿Cómo lo estás llevando? Propulsantemente El lobo Salta fuera de la moto Manteniendo un casco En su mano Antes de aproximarse El dragón Con una sonrisa En su rostro Ey Ahí Mi nombre es Roderick Tú debes de ser Dave ¿Cierto? Soy un fan De tu cocina El lobo Tiende su pata Ofreciendo al dragón Sacuimiento de pata El dragón Mira por un momento Antes de aceptarlo Encantado de conocerte Roderick Sí Soy Dave Tú debes de ser El compañero De cuarto de grana Así soy yo Lo has probado Mi cocina ¿No es así? Eso es extraño No te he visto En el comedor Antes Mientras permaneciendo Tú puedes ver Una ligera sonrisa Del rostro del dragón Y el tigre Permaneciendo cerca Para que Tratar su mejor Para mantener Una risa El lobo Comienza En el centro Del punto de vista Es obvio Todo esto Eso podría ser interesante Bueno Van alguna vez Traía algunas Comidas a casa Así que Oh Ya veo Eso hace sentido Entonces Quizás tú Deberías de venir Este al comedor En el futuro Comer mi comida Mientras sigue Caliente y fresca Yo Podría considerarlo Bien ¿Por qué Roderick Está actuando Todo tímido De esta forma? ¿Es esto Lo que sucede Cuando alguien Está ¿Es esto Lo que sucede Cuando alguien Es un Starstruck? Una estrella Algo así No creo que Para culpar Al chico La comida De Dave Es genial La cola de Roderick Está meneándose Como loca Aún así Suficiente Sobre eso Sigo teniendo Sigo teniendo Que recibir Una respuesta De Tigrut Oh cierto Estoy pensando Que estoy bien Dave Pensándolo Estoy bien Dave Solamente Hubo un poco De un accidente Tú No estás herido ¿Sí? Estoy sintiendo Un poco Con la cabeza Ligera Más allá de eso Creo que estoy bien Deberíamos hacer Que te comprobaran Entonces Podría presionar Por detalles Más adelante O así Venga En el coche Te tomaré Para ver Arte más de cerca Y ver Sobre alguna herida Ok Suena bien Asumiré De que tú Tienes experiencia Con ese tipo De cosas Tú te sientas En el borde Del asiento Del conductor Ah vaya Vaya Oh sí Yo estaba En el equipo Médico En la secundaria Era un Salva Era un Salvavidas Por Una buena Cantidad En mi último Año También A través De mi Estilo De natación No era Tan Maravilloso Como el De gran Ah Tú Deberías De ver Como el Nadaba Groot Hey Podría No mirarme Tan bien Pero Hacía un Buen Trabajo Dame Algo De beneficio De cualquier Manera Por favor Pásame Tus brazos Y me aseguro Y manténlos Firmes De acuerdo Y Tengo el permiso De tocarte No voy a proceder A menos que tú Estés bien con eso Si te No quiero hacerte sentir Incómodo Eh Sí Ni ningún problema Aprecio la ayuda He considerado Ya veo Bueno Por favor Esciende tus brazos Ahora Con asentimiento Tú esciende tus brazos Y te arrodillas Hacia Hacia el dragón Que se está arrodillando Tu toque es gentil Y suave Los escambas Te envían Este un escalofrío Bajo tu piel Tu mano Es firme Y suave Hacia tu bracito Con su pulgar Haciendo un movimiento Circular Con el pulgar ¿Sientes algún dolor? No Pero si sientes realmente genial Las manos del dragón lentamente viajan sobre tu brazo Mientras continúan con movimiento El par se tiene solamente por debajo de tus De tus Hombros Ok ¿Qué sobre esto? No realmente siento nada en particular Ya veo Tú no padeces como que tengas algún corte o moretón Así que eso es bueno Tu pulso y respiración parecen bien Un poco más rápido de lo normal Pero Sigue estando bien Y sobre tu cabeza Tú mencionaste que te estabas sintiendo un poco Cabeza ligera Eh ¿Te golpeaste o algo? Eh Fui Exploté Fui empujado lejos Pero no creo que mi cabeza golpeara el suelo Oh Estaba usando mi Orben para la práctica Pero las cosas se volvieron locas El Orben liberó alguna especie de fuerza de explosión creo Eh Pero esto fue todo lo que recuerdo después de ser noqueado Mi cabeza sigue temblando recientemente Así que no hay mucho más allá de eso Ya veo Hmm Rezaré de que tú te sientas mejor pronto Gracias Pero bueno chicos Hasta aquí dejaremos este capítulo de Limits Muchísimas gracias por haberme acompañado En este nuevo maravilloso capítulo Donde Wow Si que pelean muy fuerte los dos gatotes que tenemos Pero bueno al menos tenemos a Dave Que parece que nos va a cuidar un poco mejor Jejeje Pero bueno chicos Muchísimas gracias Por aquí se despide su compañero Dergo Ya nos vemos para el siguiente capítulo Que tengan bonito día tarde o noche Hasta la vista Bye Bye Bye